El amanecer encuentra a los hombres de la Brigada 6 del contingente Braulio-Coronú de la empresa de construcción y montaje de Grama. Desde hace alrededor de siete meses, complejas faenas ocupan a estos operarios para materializar la ampliación de la entrada y salida de la ciudad de Bayamo por la carretera central vía Aulguín. Ahora se encuentran enfrascados en terminar la senda derecha del vial, labores que permitirán restablecer la circulación de peatones y vehículos, según informó el ingeniero Juan Bautista Ramos, jefe de colectivo de estos operarios. De acuerdo con el directivo, en la etapa estival se trabajó en la ejecución de registros y tragantes, así como en la preparación del vial derecho para luego someterlo al proceso de asfalto. Esta etapa constructiva comprende acciones desde el reparto 26 de julio hasta la avenida Vicente Quesada de Bayamo. La obra, por su envergadura, es una de las más significativas que se ejecutan en la provincia de Grama. Su culminación favorecerá la seguridad vial de peatones, ciclistas y conductores, al tiempo que beneficiará a viviendas y empresas aledañas con sistemas de drenaje de alcantarillado y agua. Diana del Llano, en directo.